hola amigos en este breve vídeo quiero mostrarte cómo se hacen las esferas de amatista primero seleccionamos geodas de amatista diseñada para el trabajo puede verlo en este montón luego entran en nuestro taller en la primera etapa utilizamos un cortador cilíndrico y consigue esos cilindros restos simplemente se tira luego esos cilindros se procesan varias veces más con un cortador cilíndrico esta área es para depojada y moldeada esta área es donde se lleva a cabo el pulido final no 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 no